Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos haciendo otro video más. Pues ahí está Berali y Marta. Pues ahorita, ¿qué nos va a decir Marta que va a preparar el día de hoy? Día sábado. ¿Qué vas a comparar? 16. No, vamos a hacer un rellenito de queso. ¿Oí? ¿Qué? Queso. Vamos a hacer un rellenito de queso y ojalá que nos salga bueno. Que yo hace rato lo tenía y traje plátano, hace día traje plátano, pero se me pasó de maduro y yo no lo puedo decir. Ahorita devolví tres plátanos y yo ahorita sí la voy a hacer porque ya se me está pasando. Bueno, ahorita sí no voy a ayudar porque aquí estoy grabando. Son las dos chicas, están ahí. Si no, ayudaría yo también. Mejor para vos, ya no le ayudaba a hablar. Así que estás, para con que fueras, ahí no sé qué. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues está bien para el tabaco y comer. Solo gusta ver. Y espero que miren el video ahí porque no... No, no, no digo yo. Marta, no, ayudé a tortear. ¿Ayudé a tortear? Y ahí pues puse la comida al nene. Preparé la comida al nene. Pero qué tal lo grabamos, ¿verdad? Pues ahí está, verale. Para acá, muchachos, a mí me dejaron grabar aquí. Ahorita ganaron pescado para venir. Para venir. Muchachos, a mí me habían dejado aquí. La verale, mirá, la verale, ¿qué anda buscando? El fósforo. Ah, perdón. Pues ahorita les vamos a enfocar donde vamos a... Pues ahorita van a coser lo que es plátano. Ya iban a estar preparando lo que es de llenito. Ahí está. ¿Te vas a durar de copa? Pero viene. ¿Dice mala palabra? Dice mala palabra. Dice mala palabra. ¿Ya te iba a salir la mala palabra ya? Ay, no. Un de puchica. Mejor dijiste puchica. ¿Te acuerdas de chelar la flor? Ay, no. Mire su pantaloncito, la malta. Esa es otra clase de pantalón. Baja. No, si quieres pausar, me meto cuando ya está. Ay, vamos a pausar, esa es la malta. Ok. Sergio. Tomás, ¿cómo va con la novia? Me da bien todo, gracias a Dios. Oh, mira, pues qué bueno. Miren ahí cómo se mira, miren. Ahí está limpio. Bueno, amigos, aquí estamos con este video. Ay, me estoy compuesto. Bueno, amigos, miren cómo se ve el rico platanito por acá. Pues se ve muy rico, pues ya le van a sacar las cascaritas y luego les van a hacer dobladitas, ¿verdad? No, primero que... Por ahorita que está esperando que se corte, después lo machacamos. Bueno, torteamos, tenemos el lavander en la mano. Ah, ya, ya, ya. Lo van a tortear entonces, pero lo van a pelar platano. Sí. O solo así con cascara. No. Ah. Hay que pelarlo y lo sacarlo. Ahí vamos a esperar lo que se corta. Mientras vamos a cortar. Acá tenemos el queso. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Por un lado. Ah, de veras, verdad. Qué gusanero, ¿tiene voz? No tiene gusano voz. Acá voy a sacarlo. No voy a sacarlo yo del plan. Ay, ay, ay. Ya pone con el escalón. ¿Se lo va a descanso, por qué? Cerra la ventana, vos. ¿Cómo se ve esa cosa? No, dijiste que no fue. Sí, sí, no. Déjalo. Mira, vos blanca, vos estás enojada porque yo te quité el teléfono y como vos no te gusta hacer nada, por eso que te enojaste. Como yo te quité la cámara, por eso estás ahí con algo con boquita. Así sí, mira. Bien clarito. Cuando yo estaba grabando, ¿no? Ah, ¿qué? Yo dije, si esa es la verdad. Y ya es bien. Me miras, Dito. Hasta ahorita conmigo. Yo no, yo, yo no te dije nada. No sé qué hijo te dijo. ¿Quién es? Y el gato lo dejo ahí. No sé de quién es, no me lo quise comer porque no sé de quién será. ¡Ah! Ay, me cancilla mucho. Ay, mi papi, ya estoy muy bien. Y vos blanca, cuéntame cómo vas con tu novio. Pues gracias, yo bien. Ah, sí. Llevamos ocho meses. ¿Ocho meses ya? Ya, ya. Y ni apuchica, bien. No, ocho meses, ya. Ya. Y tu amor, ¿cuánto llevo? No, pero no llevo alcanza a ver. Como quince días. ¿Llevamos ya? Como quince días. Sí, como quince días vamos a estar platicando. ¿En dónde estás platicando? Con la cara, otra de nuevo. Quince días. Ay, Dios. La mayoría que me haría. Sí, con el amor. Están escuchando muchas, mi mamá quiere ver su nuera, dice. Yo quiero ver mi mamá. Dos años vamos a hacer. A ver quién quiere ir. A ver quién quiere ir. Ahí voy a dejar mi número de teléfono para que se quede a contactar conmigo. Entonces ahí era rápido. Entonces ahí hay alguien soltera para mi mamá. Creo que había alguien ahí. Ah, si hay alguien soltero, si hay alguien soltero para la blanca, dice. Pues ahí estás disponible y dispuesta para todo. No, muchachas, espérate, esto lo apaguen un poquito porque no vamos a continuar con su. ¿Dónde? Aquí. Sí. Pues seguimos nuevamente. Bueno, amigos, aquí estamos. Seguimos con lo nuevo, ¿verdad? Y aquí Blanca está como la gran puchica porque la Blanca no quiere trabajar al día de hoy. Y dice, por eso se enoja cuando yo empiezo a grabar. Y ella se enoja porque no quiere hacer oficio. Nada, nada. Va, ¿sí o no, Marta? ¿Sí o no, Marta? Responde la verdad, pues. Espera, Marta. Diciendo la verdad. Apoyadme a mí porque yo soy mujer. Si vos apoyas a tu madre, pues. Vaya, habla la verdad, dice. Sáqueme el plato, no me vas a sacar el plato, no me vas a sacar el plato. Mirá, pues. Mirá la cara que hace. No te muevo a caite. Ya viste. Voy a poner dientes del plato. La Blanca no tiene caite. Cuatro, cuatro, este, tres, tres y algo. Bueno, ahí están destapando los platanitos de la cáscara, pues. Espérate un poquito, Marta. ¿Ah? No voy a ir corriendo. A mí me dijiste. Ya viste, pura loca, mira. Ya viste. Bueno, la Blanca se enojó ahí. Mil disculpas para todos los que me van a criticar, ¿verdad? Porque no era verdad que mi hermanita está algo pasadita de la cabeza. Entonces, por eso es que... Bueno, a veces, por eso es que solo cuando llegue a tres, tres y ya lo contaste el video. Sí, ya lo sé, hombre, ya. No mi vida, ya qué voy a hacer yo. Echame un plato, Lupi. A tres minutos. Mira, Vicenta. Mira, Vicenta. Mira, Vicenta. Sí, ahorita no tengo la cabeza por acá, no anda por aquí mi corazón. ¿Su cabeza anda por allá? No sé por qué, ¿cuánto fue? Pues sí. No sé por qué fue. Ah, ¿cuántos minutos me dijiste? Tres y algo. Tres y algo, ¿verdad? Tres y algo. ¿Y ahí lo corto? Sí, porque tenemos seis en el siguiente. Sí, continúa otro. Sí, ahí, más al rato, cuando ya estamos sorteando, estamos sorteando, pues sí, continuamos. Y ahí voy a poner la... No, mucha, mi hermana Blanca no vayan a criticar, porque pobrecita, eh. Sí, es algo patinete a la cabeza, hombre. Pobrecita, no me da lástima. ¿Te acordás fue un monstruo? Sí. ¿No sos vos? Tres minutos, va. Tres minutos y diecisiete. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Maldioso, hermano. Tres minutos y diecisiete. Tres y... Tres y... Tres y... Tres y treinta y tres, va. Hasta aquí vamos a llegar, amigos. Gracias. Chao. Bendiciones. Venga, ver el video.